¡Buenas noches! 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 Que ganas de no verte nunca más Haberme dado vuelta, que contigo estoy de ti ya está Que no tengo más motivos que inventar ¡Vete que se la sonora de Sonora! ¡Eso! ¡Vete que se la sonora de Sonora! ¡Vete que se la sonora de Sonora! ¡Vete que se la sonora de Sonora! No castigues a este pobre corazón Aunque sé que me merezco lo peor Sabes que te hablo con toda sinceridad No me cuantan los momentos de pasión Él vivió por una sola razón Y en lo pasado todo fue felicidad Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Estar hundido en un par de lágrimas Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Es para mí la locura automática Si yo no te vuelvo a ver No sé qué pasa de mí Yo lo que sé es lo que tuve Tengo que despertí en la bobina No te daño si me atriera cayendo Y tú me adorando para la vida Yo me pregunto Que a la temporada del amor Y no me llevo con los últimos puntos De la felicidad Te amo con sinceridad Con la muerte de mi vida Poco a poco abriendo la condura Si te voy a la locura Y tu ternura sería la cura A la amargura que me llevas a la locura Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Estar hundido en un par de lágrimas Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Es para mí la locura automática Uno que te da todo Mi terno ya se ve bien diferente No puedo sacar de mi gente El amor no estira Uno se la apura Cada vez que te tira Uno me lo llora La culpa no mía Ya pensé que ella pagadora del precio Y se que ella está tanto del precio Siempre tengo nada Me daño que te esto La mamá ya nada Siempre te quedé esto Poco a poco abriendo la condura Y te voy a la locura Y tu ternura sería la cura A la amargura Si moneda la ternura ¿Qué pasó? Si le damos un chance a nuestro amor Yo te daría ahora todo mi corazón Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Estar hundido en un par de lágrimas Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Es para mí la locura automática Sigo a la cumbia No te vayas nunca Que yo sin ti Seré una lágrima talada Ser uno que era que se apaga En el silencio de la luna No te vayas nunca Que yo sin ti Seré una noche sin desayas Ser un camino extranjero Y se derrumbarás Y se derrumbarán mi vida Si te vas Si te vas Por una flor en un carajo Por aquí Me perderé con tus recuerdos Hasta encontrar Alguna amiga quiere hablar De ti Si te vas No me revuelves Si te llame una Canto escucho una canción de amor Y entenderás lo que sentí Por en ti No te vayas nunca Que yo sin ti Seré un proyecto inacabado Seré una amante Amadorada Entre música de lluvia No te vayas nunca Que yo sin ti Seré un camino equivocado Seré un recuerdo emocionado Entre los brazos de la duda Si te vas Si te vas Por una flor en un carajo Por aquí Me perderé con tus recuerdos Hasta encontrar Alguna amiga quiere hablar De ti Si te vas No me preguntes Si yo me voy a dar Ya solo escucho una canción de amor Y entenderás lo que sentí Por en ti No te vayas nunca No te vayas nunca Nunca No te vayas No te vayas nunca Nunca No te vayas nunca Nunca No te vayas No te vayas nunca Nunca No te vayas nunca No te vayas nunca Oye, mi hermano Nosotros nos vamos a ir Para ahí Para algo muy especial Alguien que se reúne con sus hermanos De hace cinco años Se fue de la ciudad Y en cinco años regresa Ahí van la señorita Señora Mari Se reúnen con sus hermanos Se hace bien Saludos Bienvenidos En buena hora En buena hora Oye, por ahí saludo Para Elvira Para Mimi Para Ernesto Para Xochitl Y Grillo Por ahí bienvenidos Por acá a ese lado Bienvenidos amigos ¿Qué pasó, mijo? ¿Cómo está? Oye, pero ¿qué es lo que tú quieres Para que te ponte el chocote? Vaya, eh Con la sabrosura Oye, Lola Dale lo que tiene Para hacer la deportaria Saludos Hay mucho, hay mucho Vaya Esto es la grabación El abrazo, Lola, mi hermano Para todos los meseros Que les encanta pistear Con vela, tabaco y rona Los güeyes, vaya, eh Y esto es la gran sonora Mi hermana auténtica original Suéganla Me había bañado Me había bañado, eh Y arriba las señoritas La auténtica original Gran sonora Chale Castona Y la brochilla Compadre Pedro José Caigame, tabaco y ron Compadre Pedro José Caigame, tabaco y ron Porque quiero amanecer Esta noche en el cumbión Porque quiero amanecer Esta noche en el cumbión Cuando bailo por rocumbia Se alegra mi corazón Cuando bailo por rocumbia Se alegra mi corazón Llevo mi mochila llena De vela, tabaco y ron Llevo a mi Lolita llena De vela, tabaco y ron Ya se escucha la trompeta Si el ruido lleva el sabor Ya se escucha la trompeta Si el guama lleva el sabor Y vamos todos bailando Con vela, tabaco y ron Y vamos todos gozando Con vela, tabaco y ron Compadre, nos vamos bailando Y esta cubía con sabor Compadre, nos vamos gozando Gran sonora está en acción Compadre, nos vamos bailando Con este nuevo sabor Compadre, nos vamos gozando La gran sonora llegó Por ahí que dicen que es la mamá de los pollitos Este es el papá de la mamá de los pollitos Auténtica, original La gran sonora, 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 sonora Y el original sonora, venga Para que los voces parten sabrositos Chale, mi choto Esta es la gran raya Vas a seguir conmigo Háblale a ella de mí Dile que no has podido Olvidarte de mí Dile que el mundo tiene Él me sufrió Dile que la vida Vestida sin mí Tú y yo Háblale a ella Vivo separado Mi amor Porque tú no puedes Vivir Sin mi calor Estrellas No tienen El mismo brillo Que yo te doy Que nunca más Piensas Que soy yo Dile que el mundo tiene La gran sonora La gran sonora Pero conmigo Pero conmigo dice Sí, la Dile que el mundo tiene Oye Por ahí para Luis De parte de su esposa Y primo Por ahí que lo quiere mucho Mi hermano Que está cumpliendo año Mucha felicidad Vaya Me escucho Que me escucho Tus ojos Tu dulce mirada De aquellas palabras Que hablan de amor Por eso te quise Porque eras muy bueno Pero es tan solo El recuerdo Siempre te recuerdo Siempre te recuerdo Cada noche Peña Porque cada estrella Me habla de ti Te recuerdo Te recuerdo El día sin luz La noche sin luna Y el ser sin amor Pero el sol hereda Alumbra en su día La luna es tu noche Y tu dulce está ¿Quién besa tu boca? Como la de ser ¿Quién mira tu sueño? Como la de ser Ella habla de amor Dime quién Como yo Te hablé En donde te encuentras Quisiera saber Y ese grito Muchachas La 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 Sonora Al llegar a mi casa Y no escuchar Tus palabras Al no sentir Tus miradas Que desnudaban Mi alma Salgo y miro La noche Una noche Nublada Y al final Y al final Tu sonrisa Que me deja encantada ¿Quién besa tu boca? ¿Quién besa tu boca? Como la de ser Por hoy para mi amiga, para su papá que está solicitando mi amor, ahí le va Por hoy para Chuy que está cumpliendo años, muchas felicidades parte de todos amigos, vaya goza ¡De gran sonora! Te necesito para amar, eres la fe que me levanta Desde diciembre tú no estás, y tu presencia me hace falta Eres el agua de mi puente, eres la calma de mi alma La vida a nadie le hace falta, cuando nos faltan esperanzas Te necesito para amar, me siento solo si no estás Luego me llegan los recuerdos, y no los puedo soportar Porque no vuelves a mi lado, porque no vuelves donde estás Que el goce está de mi vida, que espero y pueda regresar Solo los recuerdos que dan, no se van Solo el tiempo dice, cuando no le pinta a mi pibu y dice Te necesito para amar, me siento solo si no estás Luego me llegan los recuerdos, y no los puedo soportar Porque no vuelves a mi lado, porque no vuelves donde estás Que el goce está de mi vida, yo espero y pueda regresar Solo los recuerdos que dan, no se van Solo el tiempo dice, cuando volverás Hoy me he despertado con mucha tristeza, sabiendo que mañana ya te vas de mi Te juro mi vida, que he besado lo nuestro, ya vas de la noche, casi sin dormir Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, que mañana no volverás Que muy tristes hoy serán, mis mañanas y demás Hasta cuando volverás, a mi rango no lo sé Será una eternidad, creo que te voy a perder Ya lo sé, mi amor, que te vas de mal Ya ha llegado una hora, en el fin de un adiós Tienes tu buena suerte, hasta nunca, mi amor Y aunque te vayas, mi amor, siempre Siempre te llevo mi corazón, son de mamacita Ya lo sé, ya lo sé, que mañana no volverás Que muy tristes hoy serán, mis mañanas y demás Hasta cuando volverás, a mi rango no lo sé Será una eternidad, creo que te voy a perder Ya lo sé, mi amor, que te vas de mal Ha llegado una hora, en el fin de un adiós Tienes tu buena suerte, hasta nunca, mi amor Suena, suena, suena Y qué pasó con las señoritas, hombre Que no hay, no hay Y entonces el honor, el abrazo, mi hermano Para que nos vaya conociendo, sabrosito Y no para que los cachones, ricos, negros, vayan Joder, Lolita Y arriba la América Y arriba los indios de Ciudad Juárez, mi hermano, vayan La sonora La sonora Al guama el bravo le dicen cuando ha dejado tirado Como es peco de los golpes, camina cachondeado Antes brotaba de guapo, pero la misma está Recogiendo galletazos por todita la ciudad y camina de la Como que te cachondeo, vagabundo Como que te cachondeo, vagabundo Como que te cachondeo, como que te cachondeo Oye Oye Ya tú sabes quién llegó nuevamente por aquí, mi hermano El papá y la mamá de los pollitos Para que gocen Para que gocen Dale, mi Lolita Andando en la gran sonora, las chicas lo deseaban Y todo su compañero con secuaje le daban Antes presumía de guapo, pero la misma está Por la calle de Tecato, por todita la ciudad y camina de la Como que te cachondeo, vagabundo Como que te cachondeo, vagabundo Como que te cachondeo, como que te cachondeo Como que te cachondeo, como que te vas de la Vete a loco, amigo mío, la gran sonora llega y camina de la Como que te cachondeo, vagabundo Como que te cachondeo Como que te cachondeo, vagabundo Como que te cachondeo, siente Parral Linda capital del punto Hasta allá llega la cumbia de la gran sonora, mi hermano Para toda la raza que le va al Cruz Azul Lo sentimos, mi brother ¡Y arriba la América! ¡Vaya sabroso! ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Muñeca Muñeca Porque es que te portas así, muñeca Porque eres una esquiva, muñeca, muñeca Porque es que te portas así, esquiva, esquiva, esquiva Ayer me dijiste que mañana Ayer me ha pasado lo que ha pasado Y así llevo dos malas semanas Y yo esperando, esperando No sé por qué, te portas así, esquiva, 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 esquiva Es para cumbia, mami Es en vivo, es en vivo, es en vivo, es en vivo Es en el original, no hay otro más original que este Goza, goza Muñeca ¿Por qué eres una esquiva, muñeca? Muñeca Porque es que te portas así, muñeca Porque eres una esquiva, muñeca Muñeca Porque es que te portas así, esquiva, 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 esquiva Díganme, báme y no me deciden, te entiendo que será tu desengaño Te has de, mi alma está guapañando, y tú pagarás tu desengaño No sé por qué, te vuelo a la esquiva, por qué, por qué, tú no vuelo a la esquiva No sé por qué, te vuelo a la esquiva, por qué, por qué, te vuelo a la esquiva Esquiva, 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 esquiva Suave, suave, suave Oye, mami, todo esto es tuyo, mamacita, no Y en la mitad de la audacidad, la sonora Dime por qué, te vuelo a la esquiva, por qué, por qué, tú no vuelo a la esquiva No sé por qué, te vuelo a la esquiva, por qué, por qué, te vuelo a la esquiva Esquiva, 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 esquiva Y la voz de la gente que no baila va a ser bien para la tarde esta noche ¿Qué pasó la vida? Vaya, vaya, gozamos de la cumbia en la noche de la balzadora Que vamos a gozar de la cumbia, vaya de libres con toda la buena música Jueves y sábado, un abrazo de la minero Oye, vamos a dar salud por ahí para mis amigas Lorena por aquí Gracias por acompañarnos por aquí como siempre muchachas Ahorita se los damos por ahí como no, con mucho gusto Y el último le presento a mi compa Lore Agua Muevelo, muévelo, muévelo Muey, muéy, muéy, muéy Pum pata, pum pata, mi nena se va Pum pata, pum pata, mi nena se va Mi negrita, pum pata Mi nena se va, yo no sé por qué se va Mi nena se va, su recuerdo llevará Mi nena se va, ay mi negra, pum pata Mi nena se va, pum pata, pum pata, mi nena se va ¿A dónde? Pum pata, pum pata, mi nena se va Gran Sonora La reina de la Sonora, vaya Pum pata, pum pata, mi nena se va Pum pata, pum pata, mi nena se va Mi negrita, pum pata Mi nena se va, yo no sé por qué se va Mi nena se va, el bolillo quedará Mi nena se va, rinde solo si no estás Mi nena se va Pum pata, pum pata, mi nena se va Pum pata, pum pata, mi nena se va ¡Oh, qué! Y ahora les puede, mis amigos Con todo lo que vean, termina por esta parte Esto ha sido todo Se quedan en buenas manos Se quedan con música grabada por parte de la rockola Por allá, en cabina Posteriormente la suprema banda, mi hermano Por ahí, saludos por ahí para mi broda Agradeciendo por allá los compas de Alma Juan Gracias, como siempre, por ahí, por el apoyo Con el equipo de mi hermano Recuerda que eso es Y siempre será la auténtica, auténtica, auténtica Auténtica, auténtica, auténtica Auténtica, auténtica Y ahora vamos, queremos un compromiso más De veras, nos gustaría que hagamos Pero tenemos un compromiso Y tenemos que cumplirlo Así es que, goodbye, my lord Órale pues Pero qué es lo que tú quieres Para que te contenta El papá de la mamá de los pollitos ¡La gran sonora! ¡La gran sonora! ¡Muchas gracias y con permiso! ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Pura sabertura negra! ¡Venga, déjame! Recuerde, jueves y sábado La gran sonora ¡Muchas gracias! ¡Esto! ¡La gran sonora! 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 ¡El papá de la mamá de los pollitos! ¡Ja, ja, gracias!